Ah, me cago en la guerra, me atacan el ruido, me atacan el ruido Te ha quejado alí, te ha quejado alí Te ha quejado alí, te ha quejado alí Te ha quejado alí, te ha quejado alí Psicológicamente no me atacan Me hacen caminar hasta que te ha calambrado Si, me río por caminar, güey Tiran, espinas me caminan ahí Te hacen caminar hasta que te ha calambrado Si fuquería venirse a casa No, mentirajero, me cago en que me tiró de abajo Te haces de crecer Es un caballi pichón Guarda, guarda, guarda Estas son las trampas que ponen los caballi en el camino Para que te ataquen Para que te ataquen Si Y así lo decían a los cazadores, entonces no los persiguen más Los otros, mira Los otros no están allá en la pradera esperando No, no, no Estás comiendo un asado No, no, no Coda de puta Te he miedo Te juego pa' la estancia Te he mandado un destaque Y ya estaba la comida hecha Vos, que vas, que, te vas a comer a chura o... Se va a morremi Se va a morremi Se va a morremi, se va y no va a morir Te viene Te viene Te queda